bienvenidos amigos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo y ahora miren teníamos aquí estas imágenes que vamos a compartir donde en una feria ganadera pues como bien lo dice hay exhibición de muchos ejemplares de diferentes razas y encastes en este caso de la raza guir también hay indo brasil girolando jersey entre otros y por si acaso les interesa el contacto de alguno de ellos pues nos pueden llamar o se pueden comunicar con nosotros aquí hay de diferentes partes del salvador así es que para los que dicen algo más cerca quizás en la zona occidental los para central o igual siempre en la zona oriental pues aquí está una opción así aquí los vamos a dejar con las imágenes que esperamos disfruten de esta feria ganadera y 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 ¡Gracias! 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 Y me los mueva para así que estén para allá ¡Ajá! Ese que usted para allá viendo todos Así, así pongo Derecho ¡Gracias! 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 ¡Hasta acá! ¿Y los del otro lado? Es otro ¡Sí! ¡Tenemos otro conocimiento! Brahmán Rojo y Girpuro ¿Qué edades oscilan los que tienen acá? la y ah 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 qué edades oscilan los que tienen por acá ah 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 son lindo brasil tiene ah 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 este es toro indorasil puro no lo puedes no lo puedes es soltarlo y traerlo aquí un ratito ah ah nada quebrado y de este edad nunca había visto uno ah o o obtained ah 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 ¡Suscríbete! 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 A continuación amigos estamos, ¿de que hacienda nos visita amigos? De que hacienda Mauricio Chávez ¡Suscríbete! ¿Que raza estamos viendo por acá en cámara? Queda oscila el primero, cuéntame. Este es 60 meses. Esa hembrita, esa que estamos viendo en campo. Esa hembrita anda en los 3 meses. Este otro que está por acá. Esta anda en los 18 meses. 18 meses. El quirolando siempre. Este es el quirolando. Pueden contactar al 7166 3430 por ahí. Y al 7478 0756. Hay cualca. Además de eso, tiene más en tu corral. Sí, tiene compañero de corral a la venta. Y aquí tenemos más de la otra raza. Aquí tenemos la primera. Vamos a levantar los otros. Me gusta como los trata. Nada que los golpea para pararlos. La raza Jersey. Esta que edad tiene su novilleta? Esta tiene 24 meses. Así que está disponible amigos. Para que puedan comprarla por ahí. Este otro en cruce. Este es un cruce de jersey con giras. Interesante. Sí. Ahí se nota. Se puede notar en el ojo y la oreja. En el ojo se nota el jersey. Y en la oreja el giras. Magnífico verdad? Sí. Y la que le sigue? La que le sigue. Ella es una giras. Esta es pura. Sí. Es una característica racial. Muy bien. Es una vaca también la otra? Es una vaca. Hagan los 60 meses. Y esta otra? Esta otra. El gir también. La vaca está preñada. Ya tiene 8 meses de preñada. Muy bien. Este es el toro regero que tienen por acá? Este es el toro regero que está ahorita. El que está en uso. Sí. El de él son las crías que van a tener. Todas están preñadas las vacas. Muy bien. Muy bien. No? Pues que bueno amigo. La verdad que es bien variado lo que se tiene por su rancho. Vea? Es correcto. Ahí tenemos los cruces. Gil con Yerby y Holtek con Yerby. Que es el girónico. Bien. Y ahí esos números amigos pueden contactarlo. Él tiene WhatsApp también disponible. Agresíst. ¿F correr percibital? Entendido? Hay, hacemos ver. Hay y borrpretes. Ensis. Después de un engagederel��고 cerrar esto. Y en Sintarón. El pecado ya es bueno.